La cárcel, la cárcel, la cárcel, ¿ok? Quiero ver tus manos para arriba, tú desde tu casa, ponme las manos acá arriba, mano arriba. ¿Ok? Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo. Estoy en la cárcel, estoy en la cárcel, ya conozco netos, fácil que me lances, dale. Conozco cada esquina, te metes en prisiones, mi prisión derriba. Tu presión derriba, si yo silbo, en la cárcel, efecto mariposa, porque apoyo un libro. Lo que he visto en la peli, lo van a entender, son cosas que ahorita no prendes en este dedo. Conozco, oye, maimiga, estaba ahí, como dije, en la cima. Vengo a Magdalena para tirar las rimas, estaba en la cárcel, por allá, por la isla. Por la isla, en cualquier modo, estoy en la cárcel como Janko, porque sufro muchas torres. Mano, con esa diferencia, te estoy tirando. Son cosas que en la cárcel nunca pueden estar encontrando. Viola, viola, chiquito, estoy en la cárcel, desde el fondo hay sitio. Tomando chelas, con pepecito, ahora quien suyala, a Jaimito. No se te quita en el patrón, con dar piel, con Jango Flow. En la serie, lo pueden comprender, son cosas que hace ahorita. En 1, 2 o 3, hoy cuentas en 100. Estos son cárceles del Callao con Argentina. Callao con Argentina, las mejores prisiones se encuentran en Callao o Lima. Llegas a tu cima, andas a tu tarima, no pasas en la lima. Porque de fila, de fila, a pasas en tus limas. ¡Uy, Árabe! ¡Uy, Árabe! ¡Gracias!